Nací en El Paso, soy, la verdad soy gringo, soy gringo pero soy también mexicano, mi mamá nacida en la Ciudad de México, mi papá nacido aquí en El Paso y bueno gracias a Dios tengo la doble nacionalidad, bueno lo que es cruzar todos los días para entrenar, lo que es cruzar para los partidos, lo que a veces cruzo de dos a tres veces al día dependiendo de cómo va mi día más bien, si tengo eventos, si tengo doble entrenamiento, si tengo entrenamiento en la mañana y hay partido en la noche de liga o de copa, bueno siendo acá del Paso sí se complica poquito pero yo digo que el que quiere puede, bueno siempre jugué aquí en El Paso la verdad hasta ya como por ahí de los 15 años que fue cuando me fui para Juárez verdad pero siempre jugué en El Paso desde pequeño a los 4 años mis papás me metieron en equipo que veían que me gustaba mucho el fútbol, un equipo aquí recreacional desde pequeño con mis amigos de la escuela, ahí íbamos todos bien padre al fútbol y nos llevábamos muy padre y bueno la verdad cuando empecé en Bravo sí fue un cambio diferente, diferente y un poco complicado pero uno se va acostumbrando con el tiempo y me acuerdo perfectamente que me metí al internet, me registré y todo y me acuerdo de mi fecha de la visoria, el 22 de mayo, me acuerdo, que ese día mi mamá me tuvo que sacar un poco temprano de la escuela, que mi visoria era, yo tenía que estar ahí a las 4 y yo usualmente salía de la escuela a 3 15 entonces le dije a mi mamá no, sácame 2 y media para llegar bien con tiempo, para peleo y todo y bueno pues me fue muy bien la visoria gracias a Dios y pasamos al siguiente filtro y así fui avanzando avanzando era un niño muy impetuoso, más que otra cosa, pasó el tiempo y un portero no podía llegar a tiempo y entonces se ponía, no creo que se ponía muy de ganas, al principio como que no le gustaba mucho, su papá salía corriendo y le ponía la pelota para que despejara cuando se abre la posibilidad de las visorías de Bravos, hicieron las primeras visorías y en esas primeras visorías Marco quedó y lo llevamos y luego no sé qué pasó la situación es que se formó otro equipo, nos hicieron esas visorías y se formó otro equipo y fue como vimos el salto a México entonces pues eran muchachitos más grandes y jugábamos, bueno jugábamos le digo yo porque yo no me pierdo ni un juego, las somiguitas se me suben, los mollotitos, el sol, bueno no saben traigo 20 abanicos pero no importa, yo muy contenta con Marco en todos lados apoyándolo y teníamos que quitar de los llanos los pedazos de vidrios, de piedras para que Marco se pudiera tirar, andábamos los dos ahí quitando todo y finalmente un día salió la convocatoria y se metió el internet y salió para el 22 de mayo y lo llevamos y pues ahí voy con todo mi kit de supervivencia porque desde las 3 de la tarde o 2 y media salíamos de aquí de la casa y llegábamos ahí al complejo de los bravos y ahí hasta las 8 de la noche porque los porteros eran los últimos en salir nos regresábamos y otro día igual no, la verdad hubo un proceso bastante miedoso y lleno de suspenso porque llegaba un punto donde veías a otras cosas y decías, híjole, la verdad este es bueno, este puede ser que me compita muchas cosas y en el momento de que fueran eligiendo o así, pues era el momento de suspenso no, el momento de, bueno, dar un paso adelante y los que no, bueno, muchas gracias por participar y la verdad que me siento muy afortunado por, bueno, por estar ahí por vivir lo que me puedo vivir de bueno, paso el primer turno y la tercera yo sin obtener ningún minuto y ese verano me acuerdo que me hablan a las oficinas para renovar el contrato y me firman para el equipo de ascenso de bravos y bueno, en ese momento pues toda la emoción, o sea, un sueño de pertenecer a a un club como bravos, de de verlos jugar todos los domingos en el estadio a, bueno, formar parte del plantel, ¿no?